¿Tiene garantía no? Sí. Aquí están vaciando en Austria. Austria es una montaña de aquí. Como nueve meses tardan en llegar. Las van, ven, los revisan, los mandan. Y aparte que también el paz aquí. El largo para veces se olvida tres meses hacer la casa de los miembros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.